Bueno, y el confinamiento por el COVID-19 le costó al Reino Unido una quinta parte de su producto interno bruto en abril, lo que se va a reflejar en un alza de la pobreza que hace décadas no se veía en esa zona del mundo. El impacto económico también tocó a España, donde más del tercio de la población se gastó sus ahorros en un mes. Florencia Vial, con los detalles. Es de los principales íconos de la cultura británica la clásica caseta telefónica roja, la misma que en algunos casos debido a la pandemia se ha tenido que reconvertir. El mismo destino que han tenido muchos de sus ciudadanos luego que la economía de Reino Unido registrara una dura caída del 20,4% en abril, la peor baja del PIB en su historia y los impactos ya se dejan sentir. Es un lujo cuando tengo comida en mi casa y que mi hijo esté feliz, eso es un lujo para mí. El confinamiento absoluto decretado por el gobierno para frenar el contagio de coronavirus a mediados de marzo provocó un hundimiento de la actividad económica que ha superado los cálculos más pesimistas. Según distintas organizaciones de Reino Unido, debido al aumento del desempleo, la pandemia podría empujar a más de un millón de británicos a la pobreza a finales de 2020. Tengo miedo de que mi negocio se caiga por un precipicio una vez que termine mi suspensión temporal. Según el Instituto de Investigación de Políticas Públicas, sin una acción urgente para proteger a las familias más vulnerables, la cifra de menores que viven en la pobreza en Reino Unido aumentará en casi un 5%. Vamos a duplicar las tareas en nuestra agenda para poder nivelar hacia arriba, invertir en infraestructura, tecnología, educación. Pero el derrumbe económico no solo amenaza a Reino Unido, la producción industrial en Alemania registró una caída del 25% interanual, el mayor desde 1991. En Italia se espera una caída de hasta el 13% de su Producto Interno Bruto para este año, mientras que España prevé una caída del 15%. Complejo escenario para los hispanos porque, según un estudio internacional de Open Evidence, el 36% ya gastó todos sus ahorros en solo un mes de encierro. Cifras poco alentadoras que se suman al temor de los expertos de una segunda ola de contagio de coronavirus antes de lo pensado en Europa debido a las masivas protestas antirraciales que se han registrado en los últimos días en varios países del continente.